Ya, ya llegará el verano Vestidos estivales El sol en la cara quemando Baile, baile Baile, baile Baile, baile Y ya llegará el verano Por la luz La luz La luz La luz De la luz La luz ¡Gracias! 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 El deseo está siempre en ese momento Así que más grande yo veo estar con ellos Antes de enterarme Yo de lo distinto Yo de lo distinto ¡Esto me fue! Yo soy el mejor Teo marítimo Yo soy el mejor 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 ¡Gracias! Yo soy el mejor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!